El río sube a la orilla Cuando baja el canoero Y se va desmantelado Retosando en el sendero Y desengaña semillas En su desvanecimiento Un verde oro hondo se astilla Se desvaneza en el viento El río sube a la orilla Cuando baja el canoero Y se va deshilachado Rumboso por el estero A la gurisa enamora Que lava ropa al sereno Y al tenderla en la brisa Es nube de humo Hacia el cielo El río El río es un hombre Que se sueña un niño Que vuelve a sus brazos Y queda dormido El río sube a la orilla Cuando baja el canoero Echa a volar Echa a volar pajaritos Abrumados en su encierro Y suelta todas las bridas Arreando caballos Arreando caballos sueltos Que vuelan en remolinos De iluminado aguacero El agua El agua vuelve a la orilla Lo mismo así El canoero Río y hombre Hombre y río Volviendo de su destierro Uno hacia el cauce Que anima Otro a la vida En el tiempo Uno hacia el mar Que lo abisma Y otro A la luz Del silencio El río El río es un hombre Que se sueña un niño Que vuelve a sus brazos Y queda dormido Por un niño Que se sueña un niño